Presten atención, porque esto que se va a revelar a continuación, bien podría explicarlo todo. No sé si ustedes saben, o están al tanto, de que existe una orden de captura en Estados Unidos por Nicolás Maduro y su supuesta mano derecha Diosdado Cabello. Digo supuesta mano derecha, porque cuando usted estudia el perfil de Diosdado Cabello, que no solo es militar, sino que es uno de los hombres más ricos de Venezuela, sino el más rico. Es dueño de empresas telefónicas, lo cual resulta ser un dato clave. Porque si usted es militar y las más importantes telefónicas de su país pertenecen a usted, eso le da acceso directo a discreción a las conversaciones de todas las personas que resulten ser clientes suyas. Así de siempre. Entonces, recientemente se capturó al más importante líder de ventas de sustancias ilícitas de todos los tiempos, el señor Mayo, como cariñosamente le decimos en este espacio. Y usted se dirá, ven acá, pero ¿qué tiene que ver el señor Mayo con Nicolás Maduro? Bueno, pues les cuento que en Estados Unidos se dice que el relevo del tema en cuestión de la distribución y venta de sustancias ilícitas en toda América Latina no pasa por México, sino por Venezuela. A través de la estructura que ha logrado instaurar Nicolás Maduro o el binomio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Pero eso no lo digo yo. Eso lo dicen las autoridades norteamericanas. Siendo coherente conmigo mismo, reitero que a mí no me agrada descalificar moralmente a una figura política de cualquier país o un empresario también. Sobre la base de las acusaciones que haga la potencia hegemónica de turno en estos momentos Estados Unidos, porque sabemos perfectamente que hay intereses y que esos intereses no son necesariamente compatibles con lo moral. Ahora bien, dicho esto, reitero, hay 15 millones de dólares de recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y hay otros 10 millones de dólares de recompensa por la cabeza de Diosdado Cabello. Y que ambos están sindicados en el tema de la venta de sustancias ilícitas y que los colocan en el mismo sitial del señor Mayo a razón de que el vacío que va o bueno, el vacío que dejó el señor Mayo será por inercia copado por lo que ellos dos han logrado hacer. Y esto es sumamente grave porque tenemos, por ejemplo, la figura del expresidente Leónel Fernández, que está consciente de las acusaciones que se hacen sobre Nicolás Maduro vinculándolo directamente con la venta de sustancias ilícitas. El que en República Dominicana construyó en esta campaña un discurso que pretendía criticar el hecho de que los políticos se vinculasen con capos. Pero dice Estados Unidos, no a Neodis Santos, dice el imperio, no impolíticamente correcto, que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son dos grandes capos, tan grandes que están sindicados como los que van a relevar al señor Mayo. Entonces, Leónel Fernández estaba haciendo coro con ese señor. Sería interesante escuchar la explicación que da Leónel Fernández sobre tan grave acusación que hace el gobierno de Estados Unidos de cara a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y no es que uno diga, es verdad, si lo dicen los gringos es cierto, no. No, pero Leónel al menos tenía que tener prudencia. Leónel al menos tenía que guardar las formas. A no ser que sea cierto todo eso que se está diciendo en Sudamérica. El hecho de que supuestamente Xiomara Castro dio 52 millones de dólares para la campaña de Leónel, supuestamente. Y lo que usted puede imaginar que habrá aportado, supuestamente, Nicolás Maduro. Ahí volvemos entonces a citar a Martín Esposo cuando dice, se respetan los compromisos que hacen los expresidentes. Se respetan esos compromisos. Pero bueno, amén. Todo queda entre familia, como se dice. Entonces, algún periodista que tenga acceso a Leónel, bueno, pues caramba, que le pregunte qué opina el expresidente sobre la acusación que hace el imperio, el país donde él durante varios años se forjó intelectualmente, y la acusación que le tiene a Nicolás Maduro. Sería más que interesante, proteico, edificante, escuchar las florituras y acrobacias retóricas de Leónel para quedar bien parado en eso. A mí lo que más me da como, me parece como hilarante, es usted ver el perfil de Leónel y compararlo con el perfil de Maduro. En su momento, Leónel criticó el perfil de Hipólito Mejía sobre la base de sus falencias intelectuales. Bueno, pues, qué decir de Nicolás Maduro, un individuo que a todas luces no se puede parar al lado de Hipólito Mejía. Hipólito se lo lleva conceptualizando. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Para mí, y esto es un asunto personal, una apreciación reitero personal, aunque con base histórica, parece ser que estamos en los últimos días del chavismo en Venezuela. En Venezuela, varios presidentes en América Latina le han dado la espalda. Hay quienes han hablado de la Carta Democrática. Entiendo que la OEA no va a recurrir a eso, porque cuando hablamos de OEA se nos olvida que la OEA no es un ente autónomo. La OEA es básicamente las decisiones que toman los gobiernos que la componen y no es verdad que ningún presidente de América Latina va a firmar una Carta Democrática que un poco más adelante puede operar en su contra. Porque firmar ahora mismo una Carta Democrática para derrocar a un presidente en la condición que sea es abrir la puerta para que en otro país se arme una situación, ya sea con la derecha o la izquierda. Y si quien tiene influencia en la OEA en ese momento es el bando opuesto, también a este se lo van a llevar. Por eso es que yo descarto que se aplique el tema de la Carta Democrática. Ningún presidente, ni de izquierda, ni de derecha va a apoyar eso, porque en voz dominicano sería amolar cuchillo para su propia garganta. Pero acá estoy acompañado de José Maracayo, de Elio Medina. Bienvenidos días y vamos a escuchar las impresiones y estaremos dando noticias puntuales durante estos 90 minutos o poco menos, una hora, poco más de transmisión. Así que de más está la exhortación, porque sé que todo aquel que esté interesado en este tema estará acá compartiendo con nosotros, dándole seguimiento. Así que quién de mis colegas se anima entonces a... Bueno, yo quisiera retomarlo de esa parte de la Carta Democrática. De Elio Medina. Mira, resulta que los países ya se pusieron de acuerdo previamente en intervenirse si fuera necesario. Es decir, no se trata de amolar cuchillo, es que los cuchillos se amularon hace décadas. Y entonces, ante una circunstancia de este tipo, se comprometieron unos a otros a hacer esa colaboración de intervenir un país para quitar a un dictador, convocar elecciones y entonces entregar al poder a quien ganó esas elecciones, a quien escogió el pueblo. El asunto es que si tenemos miedo a usar los mecanismos de emergencia, si tenemos miedo de apretar el botón rojo, entonces es imposible que pueda haber gobernabilidad. Lo que protege la existencia de la gobernabilidad, de lo que restaura esa gobernabilidad, es la colaboración de los países amigos que son capaces de gastar recursos en hacer una guerra, si es necesario verla invadir para poder convocar elecciones. Son los países hermanos que se comprometieron con nosotros y que nosotros nos comprometimos con ellos a hacer lo mismo. Es lo que le hizo falta a Cuba hace 40 años y que no deberíamos esperar tanto tiempo para poder hacerlo por Venezuela. Ya el presidente Novoa de Ecuador, en un comunicado que hizo, prácticamente se puso a la orden. No menciona la Carta Democrática, pero sí dice que está dispuesto a lo que sea que vaya a decidir la OEA. A principio de la tarde ya eran ocho los países que habían solicitado la reunión de emergencia de la OEA y no sé si se habrán agregado algunos más. Lamentablemente, la democracia, la versión más esencial de la democracia básica es la guerra civil. Pero como sabemos que tiene un costo en vidas, hemos decidido acudir a los parlamentos. Pero a sentarnos, hablamos, exponemos las ideas, las discutimos, luego votamos y el que tenga más votos es el que va a imponer su voluntad. Ahora bien, cuando eso se pierde, lo siguiente que queda es la opción bélica. Es la peor, es la que no se quiere, pero aparentemente el señor Maduro ha preferido jugársela de esa manera. Y tenemos en este momento al pueblo venezolano tirado a la calle y el resto de Latinoamérica. Debemos ser solidarios y no dejarlos solos. Esa es la posición básicamente mía, desde ese es mi punto de partida para cualquier análisis que se vaya a hacer esta tarde aquí en esta mesa. Hay que hay que recordar que cualquier cosa que pase ahora en Venezuela y tenemos la noticia de último minuto de que tras el post que hizo el presidente Luis Abinader, de que en Venezuela se tienen que recontar los votos, el presidente Nicolás Maduro, hay que decirlo así, el presidente Nicolás Maduro llamó a salida, o sea, que salgan de Venezuela a toda la dotación diplomática del país. O sea, que se puede hablar entonces de, digamos, un conflicto diplomático entre Venezuela y República Dominicana. No solamente fue a la República Dominicana, también a Chile. Creo que a todos los que se pronunciaron en el sentido de que los resultados fueron producto de prácticamente, no lo dijeron, pero de un fraude. Porque eso es lo que lo que deja entender el presidente Luis Abinader cuando dice que hay que contar los votos y que es la condición para reconocer el resultado de que dio a conocer el órgano electoral venezolano. Evidentemente está diciendo señores, aquí hubo fraude. Cuenten otra vez. Y eso mismo. En ese mismo sentido se pronunció el presidente de Chile también. ¿Y la respuesta cuál era? Era la respuesta a esperar. O sea, estás diciendo que cometimos fraude, pues entonces llamo a mis diplomáticos en recogida de esos países. Esa es la respuesta que tienen que dar. Ahora, yo digo algo, señores. Yo, sí, yo estoy convencido que hubo un fraude. Estoy convencido que sí. Los votos no le podían dar a Maduro para retener el poder. Pero yo no estoy convencido por la influencia de las redes sociales, no, ni por los medios que tradicionalmente manipulan la información y que tienen sus intereses en contra del régimen, como usted lo quiera llamar, de Nicolás Maduro. Pero nosotros en esta víspera de estas elecciones vimos informaciones falsas por millares. Vimos una imagen muy cautivadora que pareciese como el Dunkerque de Venezuela con lanchas en el lago de Maracaibo. ¿Era mentira eso? Obviamente que era mentira. Y lo que se anunció allí era que como se había cerrado la frontera de Venezuela para que los venezolanos pudieran ir a votar, entonces los venezolanos en masa se lanzaron al lago en lanchas para cruzar la frontera. Y ese video robó el mundo entero. Eso es mentira. Y para colmo, eso pertenecía a una actividad chavista. Y yo digo, o sea, hay necesidad de estas mentiras. Es una mentira que la oposición está acostumbrada a hacer desde que Hugo Chávez tomó el poder. Y yo creo que eso le restó mucho a la oposición. Este tipo de mentiras, ¿no? Porque al final entonces se descubrió que además mentiras muy burdas. Porque cómo no, cómo no iban a descubrir eso? Una actividad que no era de hace cinco años. Esto de las lanchas en el lago de Maracaibo era una actividad de ahora. Una actividad chavista de ahora. Muchas otras imágenes que pertenecientes a protestas de otros lares. Entonces, esto me dio mucho la credibilidad de la oposición durante muchos años en Venezuela. Yo digo que todas las anteriores elecciones en Venezuela, incluyendo las del 19, el régimen la ganó con votos. Tenía los votos para ganarla y la ganó con votos. Ahora, matemáticamente, era imposible, señores. Tenemos una migración venezolana cercana a los ocho millones de personas. Algo que la coloca, creo que en el primer país del mundo. Con esa cantidad de personas yéndose de su país. En un país donde no hay gente. Venezuela tiene 900 mil kilómetros cuadrados. Y apenas no llegan a los 40 millones de personas. Y que siete, ocho millones de personas salgan de tu país por razones en desacuerdo con la política económica de tu país. Eso es evidente que para tú ganar unas elecciones con votos está muy difícil. Todas estas medidas que el gobierno... Y uno dice el gobierno, pero estas medidas supuestamente no son tomadas por el gobierno. Las medidas que tomaron para incrementar la burocracia para el venezolano que está en el extranjero poder votar. Se supone que son políticas de un órgano descentralizado, de un órgano independiente del gobierno. Que es el órgano electoral en Venezuela. Ahí obviamente nos damos cuenta de que este órgano no es independiente. Porque la misión de un órgano electoral es garantizar que todos los ciudadanos voten y ponérsela lo más fácil posible. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.